Bienvenidos a una nueva emisión de Zoom Noticiero, por Cambio 21 Televisión, su canal local, su canal comunitario, donde damos cuenta de los hechos relevantes del acontecer regional, nacional e internacional. Esta emisión está dedicada a los hechos relevantes acontecidos en el 2015, puesto que es la primera que vamos a emitir en este año 2016, que apenas comienza. Y qué mejor que comencemos el año 2016 con un mensaje para ustedes. Queridas amigas y amigos televidentes, según los aguereros del desastre, han predicho que para el 2016 habrá mayores guerras a las ya existentes y una creciente amenaza del terrorismo, así como un nuevo colapso financiero. Y todos estos supuestos hechos del porvenir parecieran ser que son una estrategia de mentes que están afectadas, lamentablemente, por alguna psicopatía. Y es de mencionar que quizás algunos de ellos sean verdad. Pero también es posible que no ocurra nada de lo que vaticinan. Eso esperamos. Pero lo que sí estamos seguros es de que estos seres habrán conseguido llenarnos el alma de miedo. Parece que el mundo está lleno de personas que nos pretenden llenar de este sentimiento negativo. El impacto y el bombardeo constante de hechos y noticias terribles nos hacen perder la fe en la humanidad. Pero en realidad el mundo está lleno de buenas personas. Y en la medida que nuestras voces se incrementen y nuestros actos benevolentes hagan mayor ruido, tarde o temprano la conciencia y el bien prevalecerán. Así lo creemos. Por ello, nosotros, ustedes, estimados televidentes, no debemos dejarnos llevar por ese miedo que nos predicen, que es la mejor arma para defendernos contra todo, porque el miedo es el veneno más poderoso y destructivo. Eso lo saben muy bien quienes impulsan o desean para la humanidad el mal, y por eso lo utilizan para ganar su batalla contra nosotros. No lo permitamos. Amémonos, sí. Amémonos los unos a los otros. Amémonos, dejemos a un lado rincores y misquinidades y disfrutemos de esta salida del año viejo y la entrada del nuevo año para entrar en una época de paz renovada, atendiendo mejor a nuestros amores y tratemos al prójimo como un hermano. Que el 2016 les conceda a cada uno de ustedes lo que más necesite. Un abrazo y un brindes por la vida. Vamos a mayor información de todo el acontecer. Vamos a un coro. Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat. En IMSA, nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en estos establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera. En Ciudad Juárez, en la calle Pinonceli 9450, Colonia Puente Alto. Y en El Paso, Texas, en la avenida Hayes, número 4020, no espere más. Estamos para servirle en IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. De nuevo con ustedes, vamos a la información local y regional. Cabe destacar algunos hechos o sucesos relevantes que fueron noticia en el 2015 en nuestro estado. Y uno de los sucesos más importantes, más relevantes, cabe mencionar, es aquel que sin duda marcó el asesinato de un niño, de Cristo Ferra y Mundo Vázquez Mora, hecho que sacudió a nuestra sociedad y que trascendió a nivel nacional e internacional, desgraciadamente. Bueno, aquí les compartimos unas imágenes que nos llevaron a revivir las manifestaciones e indignación de la ciudadanía ante tan lamentable hecho de sangre que sirve de ejemplo trágico de los altos índices de descomposición social que padecemos. Sí, recordemos que la muerte de Christopher, un niño de seis años, se efectuó mientras jugaba a simular un secuestro con otros cinco menores. Al menos, recordemos, que así se manejó a principios de las indagatorias de rigor. Después se supo que este crimen fue perpetrado por dos jóvenes de 15 años, dos niñas de 13 y uno de 12. Este hecho lamentable marcó la realidad de nuestra entidad. Otro hecho lamentable que marcó la realidad de nuestra entidad fue el accidente del gobernador y de su esposa, así como de la famosa periodista Lorita Ayala, el piloto y acompañante de la famosa periodista. Vamos a la información a detalle con imágenes de este lamentable suceso. Aquí las imágenes de un hecho lamentable que marcó la realidad de nuestra entidad. El accidente del gobernador del Estado, de su esposa y la famosa periodista Lolita Ayala. El piloto y dos acompañantes de la periodista. Compartimos estas imágenes y declaraciones de los médicos que atendieron a las víctimas de tan lamentable hecho y que no acarrearon, gracias a Dios, la pérdida de vida de quienes estuvieron involucrados, pero sí lesiones de diversa índole en el gobernador, su esposa y Lolita, hechos que oficialmente se han considerado como un accidente. Asimismo, cabe destacar otro suceso importante que tiene trascendencia para nuestra entidad. La construcción de la Ciudad Judicial que será la sede del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Vamos a la imagen y información a detalle sobre este suceso importante en el ámbito judicial del Estado. Cabe señalar que la construcción de la Ciudad Judicial en la capital del Estado de Chihuahua fue inaugurada por el mismo presidente Peña Nieto. Y es de comentar que dicho inmueble no ha sido puesto en operación por haberse encontrado deficiencias que han impedido ponerle en operación hasta esta fecha. Aquí puedo observar algunas imágenes sobre los primeros trabajos de construcción de ese inmueble y de su arquitectura. Imágenes relacionadas con la inauguración de ese edificio llamado la Ciudad Judicial. Las obras más importantes de este 2014 se está construyendo la sede que vendrá a ser del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Esta es la llamada Ciudad Judicial en el mero corazón de la ciudad capital del Estado. Están muy avanzadas las obras y ya prácticamente están terminadas las obras negras. Está ubicado aquí en la calle Juárez casi esquina con la ucana a un lado de la estación precisamente que se llama Justicia del Vive Bus. Hasta aquí la información relevante que acaeció en el 2015 en nuestra entidad. Vamos a un corte y espérenos, por favor. Somos IMSA Ingeniería en Manufacturas y Servicios Somos una empresa líder en la frontera del norte de México Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria ciberempresario. Señor empresario si usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat en IMSA nos encantaría saber de usted solo póngase en contacto en nuestros establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera en Ciudad Juárez en la calle Pinonceli 9450 Colonia Puente Alto y en el Paso Texas en la avenida Haze número 4020 no espere más estamos para servirle en IMSA Ingeniería en Manufacturas y Servicios De nuevo con ustedes regresamos con mayor información relevante acontecida en el 2015 y dentro de esos hechos cabe destacar los referidos al ámbito nacional y entre ellos una noticia relevante o un suceso importante fue la segunda fuga del Chapo Guzmán vamos a mayor información para hacer memoria de aquel hecho cabe recordar que Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo volvió a fugarse de una cárcel de alta seguridad pues escapó la noche del sábado 11 de julio del penal federal del altiplano de acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Seguridad de aquel entonces y es señalar también que a casi seis meses de la huida de Guzmán Loera las autoridades han detenido al presunto financiador de la evasión a dos pilotos del cartel de Sinaloa que habrían colaborado como lo reveló este sitio de noticias en su oportunidad y al menos a siete funcionarios públicos involucrados cabe también señalar que fuerzas federales han realizado operativos en Sinaloa y Durango donde descubrieron el refugio del narcotraficante luego de su fuga pero hasta la fecha no han tenido en éxito en su recaptura sin duda otro de los sucesos de la mayor relevancia en el ámbito nacional es aquel derivado de la intervención de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pusieron a prueba la verdad histórica de la PGR con motivo del caso de los desaparecidos de Ayotzinapa vamos a la información para recordar y hacer memoria de aquel lamentable hecho que está referido a la investigación que realizaron estos expertos cabe comentar sobre este suceso que los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaron a la Ciudad de México el primero de marzo del 2015 analizaron y colaboraron en las investigaciones sobre el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero y dicho equipo estuvo integrado por Carlos Martín Beristain Ángela Huitrago Francisco Cox Vial Claudio Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa en su oportunidad advirtió Huitrago que nosotros llegaremos a nuestra propia conclusión al respecto de este caso es de mencionar que su presencia en México tuvo resultados los cuales fueron presentados en un informe dado a conocer en septiembre pasado donde dichos expertos concluyeron que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula como se había determinado y revelado por la PGR también determinaron omisiones de ese mismo órgano de investigación en torno a la existencia de un quinto autobús que pudo ser utilizado para el transporte de heroína de Iguala a Chicago y tomado por accidente la noche del 26 de septiembre por los estudiantes de Ayotzinapa que hasta la fecha están desaparecidos sin duda también otro hecho o suceso de relevancia y trascendencia en el ámbito de nuestra nación es aquel referido y mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó legal el uso recreativo del consumo de marihuana vamos a la información para recordar este evento cabe destacar sobre este suceso que con cuatro votos a favor y uno en contra la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el miércoles 4 de noviembre del 2015 un amparo promovido por un grupo de ciudadanos que alegaron la inconstitucionalidad de artículos contenidos en la Ley General de Salud en los cuales se prohíbe el consumo de marihuana sobre ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que solo se refirió a los cuatro ciudadanos que se ampararon quienes obtuvieron el permiso de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios para consumir marihuana pero en caso de que se sigan promoviendo amparos y se logren cinco sentencias consecutivas en el mismo sentido se formaría la jurisprudencia respectiva por último cabe destacar un suceso relevante que tiene referencia a la materia de política en el ámbito nacional es aquel mediante el cual algunos candidatos independientes triunfaron en las elecciones del 2015 y les fue reconocido su triunfo este suceso es un parteaguas en materia política en nuestro país vamos a la información sobre esta memoria del 2015 así es el 7 de junio del 2015 hubo elecciones para algunos gobernadores en nueve estados de la República Mexicana y elecciones legislativas locales y federales en cada uno de los órdenes de gobierno hubo un candidato independiente ganador Jaime Rodríguez el Bronco obtuvo la gubernatura de Nuevo León Manuel Cloutier fue electo diputado federal por el distrito 5 de Sinaloa y Pedro Kumamoto de 25 años resultó triunfador como aspirante a una curul en el Congreso local de Jalisco de esta manera la Cámara de Diputados Federal quedó conformada con 203 legisladores del PRI 108 del PAN 56 del PRD 47 del Partido Verde 35 de Morena 26 del Movimiento Ciudadano 10 de Nueva Alianza 8 de Encuentro Social y 6 del PT cabe destacar que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Morena obtuvo la mayoría hasta aquí la información del ámbito de nuestro país vamos a mayor información en el ámbito internacional y espérenos solo vamos a un corte Somos IMSA Ingeniería en Manufacturas y Servicios Somos una empresa líder en la frontera del norte de México somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria Señor empresario si usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat en IMSA nos encantaría saber de usted solo póngase en contacto en nuestros establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera en Ciudad Juárez en la calle Pinonceli 9450 Colonia Puente Alto y en el Paso Texas en la avenida Hayes número 4020 no espere más estamos para servirle en IMSA Ingeniería en Manufacturas y Servicios De nuevo con ustedes ahora con noticias de capital importancia muy relevantes muy trascendentes que tuvieron verificativas en el ámbito internacional concretamente en Siria como ustedes saben la guerra en Siria ha destruido ese país y no solamente Siria podemos decir sino también Irak y está incendiando en una escalada cada vez más fuerte todo el Medio Oriente pero de este conflicto cabe destacar un suceso que podemos decir que es el punto de quiebre en el estatus quo sobre ese conflicto de gran envergadura nos referimos a la intervención armada de Rusia en ese conflicto y que ha posibilitado que se detuviera el avance del estado islámico y ha venido recuperando zonas de Siria del control de los yihadistas así consideramos de que este es un punto de quiebre en ese conflicto que amenaza a la paz mundial vamos a mayor información y a imágenes que ilustran ese evento que tuvo verificativo en el 2015 cabe destacar que la guerra en Siria tiene cuatro años pero en el 2015 se dio un punto de quiebre en ese conflicto pues intervino militarmente Rusia y la situación en ese conflicto dio un vuelco cabe destacar que en septiembre Rusia emprendió su operación aérea a petición del gobierno de Damasco en la base de la ciudad porteña de Latakia fue ampliada en un tiempo récord y el despliegue de fuerzas se hizo efectivo para comenzar los bombardeos en zonas bajo control de los terroristas del estado islámico con apoyo de las cazas rusos el éxito de la operación terrestre del ejército sirio fue en aumento y lograron frenar el avance de los extremistas que hasta entonces habían llegado a controlar casi la mitad de Siria por ello en todo Siria son evidentes las huellas del estado islámico por la destrucción del país de su gente de toda una generación cabe preguntarse cómo el estado islámico llegó a controlar el 50% del territorio de Siria y cómo sobreviven los sirios al terror de los yedajistas al respecto por información recabada por reporteros del portal de RT se pudo saber que utilizan la gente de escudos humanos infunden el terror y esclavizan y matan y como ejemplo de esa estrategia se informa que en el barrio de Al-Azak en el oeste de Siria estuvo controlado por los yedajistas tres coches bombas estallaron en simultáneo como antesala a los ataques que celebrarían por la noche y los yedajistas avanzaron desde los campos y rápidamente se infiltraron en las casas esa estrategia la han utilizado en otros lugares de ese país concretamente en Yarmouk en las afueras de Damasco cabe mencionar que desde los campos han ingresado miles de yedajistas que atacaron con fuerza y se atrincheraron en las casas y desde allí entre los civiles se apoderaron del lugar también se informó que esa táctica que desmoraliza a la gente para obligarlos a que se suban a sus filas los yedajistas atacaron directamente a la población civil así lo señaló Abu Kifa del Frente Popular para la Liberación de Palestina también se indicó que se reciben pertrechos desde el cielo y ponen como ejemplo el caso de la batalla de Kobane donde los yedajistas se apoderaron de armas y medicinas lanzados por error desde un avión norteamericano a una zona controlada por los extremistas por eso una de las misiones del ejército sirio es detener el avance de los yedajistas desde los campos para evitar que controlen más ciudades y en eso han sido ayudados por los rusos a través de los ataques aéreos que estos han realizado de manera constante todos los días desde el mes de septiembre pasado por eso se señala que es un punto de quiebre en el conflicto y sin duda otro suceso de la mayor relevancia e importancia en el ámbito internacional es aquel derivado de la emisión de la encíclica encíclica papal laudato si emitida por el papa francisco y referida al cuidado de la casa común que es la tierra de todos los seres humanos vamos a la información a detalle sobre este importante suceso que marca un hito en la historia de la humanidad por su trascendencia del mensaje es de destacar que el papa francisco primero emitió la encíclica laudato si alabado seas en latín esa carta es una referencia a una oración de san francisco de quien el pontífice tomó su nombre papal y que es además el santo patrono de la ecología el papa francisco es el guía de 1200 millones de católicos de todo el mundo que les pidió unan sus fuerzas a la lucha contra el cambio climático en esa gran carta encíclica de su papado afirma que la ciencia es clara respecto al cambio climático y que este es un asunto moral para la iglesia católica sea lo que hay que afrontar dicho fenómeno y sostuvo que para proteger tanto a la población más vulnerable como el planeta el documento papal llegó a pocos meses de que los gobiernos se reúnan en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se celebró en París en la que se deberían de suscribir acuerdos para limitar la emisión de gases de efecto invernadero y evitar que el incremento de la temperatura media global supere los 2 grados centígrados cabe mencionar que antes de esa conferencia las naciones del mundo se reunirían en Nueva York y así fue celebrada en septiembre la asamblea general de la ONU donde se acordó una nueva serie de objetivos de desarrollo sostenible con estas citas interconectadas espera que ponga al mundo en camino de un futuro sostenible en el que el crecimiento no esté asociado con la contaminación y la degradación ambiental en ese sentido se pronunció el Papa Francisco a través de su carta encíclica laudato si hasta aquí la información en esta emisión la primera del 2016 con información de calidad para ustedes en todos los ámbitos nacional regional e internacional síganos en su canal y en nuestra web cambio21.tv y también visite nuestras páginas en las redes sociales en Twitter Facebook Google+, y Youtube bienvenido sea el 2016 y que les traiga todo tipo de parabienes para ustedes y su familia que logren sus anhelos y atiendan mejor todos sus amores todos y también tratemos al prójimo como nos gusta que nos trate que nos tratasen como hermanos hasta pronto en una nueva emisión gracias Música